Vamos a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches, voy a hacer el último, que este va a ser muy parecido al del examen, muy parecido, muy parecido. Estoy haciendo, el tercero está siendo más o menos parecido en todo, estoy cambiando dos cosillas, ¿vale? En este voy a hacer que suene de grave, de agudo a grave y luego agudo otra vez, ¿vale? ¿Vale? La frecuencia de un sonido es la cantidad de veces que se repite en un segundo, cuanta mayor es la frecuencia, un ejemplo, sonido grave, las ondas tienen más distancia, ¿vale? Sonido agudo, podéis callar, no hace falta que repitáis. Usted tiene la mano a la boca. Sonido agudo, ya, 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 ya. Os digo con qué tipo de gente no tenía yo estos problemas, lo dejo ahora con el vídeo. Os lo digo, no, no hace falta, ¿no? Ya está. El que haga ruidito ya sabe, ya sabe qué nivel está. Esto lo dejo grabando el vídeo por si me queréis denunciar. El que esté haciendo ruidito ya sabe en qué nivel está, por debajo de qué nivel está. ¿Vale? Bucle, os he dicho que no escribáis, pero hay que escribir una parte. Jorín Range 3. El rango tiene tres parámetros. Tres parámetros son el número en el que quiero empezar, el número en el que quiero terminar. Y el salto, medio loops. Entonces voy a empezar en el 300, voy a terminar en el 1000 y voy a ir de 100 en 100. ¿Vale? Y voy a hacer un sonido con la frecuencia que diga la letra ahí, que es la variable. Los sonidos están aquí. Sound, que voy a poner pitch. Fijaros que cuando arrastra es pitch, se arrastran dos cosas. Se arrastra aquí, import music, para que se pueda hacer ruido. Y aquí, music pitch y hay que poner la frecuencia. La frecuencia va a ser 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000. Y luego lo va a repetir. ¿Vale? Aquí tengo un problema. Si yo lo ponga ahora, va a ir tan rápido que no se va a notar. Entonces le tengo que poner un slip. Espérate un poquito. Le voy a poner medio segundo de espera. Si le pongo la mitad de espera, lo puedo poner también dándole la vuelta. Es decir, empezar en 1000, terminar en 300, entonces el intervalo, ¿cuánto tendría que ser? Si quiero que baje. Bien. Menos 100. Pon un número negativo. Y luego otra cosa que me gusta de esto es, voy a poner un poco más de espera. Es que... Tiene speech. El speech es que habla y yo le voy a decir que me diga lo que yo quiera. El speech va fuera del for porque no se tiene que repetir siempre. Solo lo va a decir al final. Por ejemplo... Lo dice en inglés. Silencio, por favor. Tenéis cinco minutos y nos vamos. Tienes cinco minutos y nos vamos.